Éxito una convocatoria cívica donde no solamente se expresan los partidos, sino todo el dominicano que tiene una real intención de cambio. Esta es una marcha por el respeto a la democracia, por el respeto a la voluntad popular. Todos los que estamos aquí queremos un mejor país y un país sobre todo de paz, pero para respetar la paz se necesita una convivencia en democracia y que se exprese la voluntad popular y que se cuenten los votos. Todos los que estamos aquí lo que queremos es que se exprese la voluntad popular y que nos cuenten los votos. Gracias señores, gracias al pueblo dominicano por hacer acto masivo aquí. Aquí hay diversidad de partidos, aquí lo que está es el país, República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.